De acuerdo con el fotógrafo británico Mick Rock, la banda de rock Queen brilló desde su origen porque cada uno de sus integrantes sabía que contaba con el talento para trascender las fronteras de la música. En breve charla con los medios, a propósito de la exposición Queen, el origen de una leyenda, Rock celebró mostrar en México una importante serie de fotografías de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Con su particular sentido del humor, Mick respondió de manera contundente cada uno de los cuestionamientos de la prensa y lamentó no haber podido viajar a México luego de que recientemente fue hospitalizado debido a una infección. A través de una videoconferencia, habló sobre sus primeros acercamientos con la banda Queen, su gran amistad con Freddie Mercury y hasta de lo agradecido que está con los músicos por haberlo inspirado a hacer tantas fotografías. Enfatizó que cada uno de los integrantes tenía mucha confianza en su trabajo. En lo que estaban haciendo, incluso John Deacon, el más callado, sabía que tenía mucho talento. Como parte de las actividades de la muestra, se tiene programada la proyección de Bohemian Rhapsody, película ganadora de cuatro estatuillas doradas en la reciente entrega de los premios Oscar. Además, se exhibirán cuatro réplicas oficiales del vestuario usado por el actor Rami Malek durante la filmación de la cinta. Integrada por fotografías, videoinstalaciones y réplicas de vestuario, Queen, el origen de una leyenda, abrirá sus puertas el viernes 15 de marzo en el Fotomuseo Cuatro Caminos en la Ciudad de México. Notimex.